Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de España 2024 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 23 de junio se ha disputado el Gran Premio de España de la actual temporada 2024 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, finalmente el ganador fue el neerlandés oriundo de Hasselbélgica, actual triple campeón mundial Max Verstappen, que como sabemos se continuó haciendo el rey y ha conquistado su triunfo número 61. Y bueno, el segundo lugar fue para el piloto británico del equipo McLaren, Lando Norris, y el otro británico que también terminó en el podio, el actual piloto oficial del equipo Mercedes, Lewis Hamilton, terminó tercero y bueno, de hecho no ha habido ningún abandono en esta competencia. Pero igual ha sido una buena carrera, de hecho como ya todos sabemos Verstappen ya se está encaminando a convertirse en cuádruple campeón mundial y lo voy a seguir apoyando para la carrera siguiente que como sabemos será la próxima semana el Gran Premio de Austria en el que espero que Red Bull vuelva a ganar ahí como conjunto local de la mano de Verstappen por supuesto para que Verstappen continúe en su camino en convertirse en tetracampeón mundial e igualar a leyendas tales como el francés Alain Prost o el alemán Sebastián Betel y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video, adiós, que me fuera, chao.